Vive una tarde espeluznantemente divertida con el Club de Kids Play y su gran fiesta de Halloween. Eric G y todos sus personajes te esperan con un espectáculo lleno de música, diversión y uno que otro susto. Domingo 30 de octubre, 3 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás. ¡No faltes! Y vive la gran fiesta de Halloween con el Club de Kids Play. Somos el Club de Kids Play donde todo, todo puede pasar. De mis amigos no te me vayas a perder. Correo y su amigo se invertirán. Somos el Club de Kids Play donde todo, todo puede pasar. De mis amigos no te me vayas a perder. Correo y su amigo se invertirán. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡En este día no quiero hacer absolutamente nada! Por eso me convertí en una bebé. ¿Ya me vieron? Miren, véanme bien. Traigo mi pañán, traigo mi babero y traigo mi gorrito como una bebé. Porque los bebés siempre comen y duermen. Comen y duermen. Comen y duermen y hacen popis. Comen, duermen y hacen popis. Por eso, yo hoy que no voy a hacer nada, me voy a pasar aquí, así como una bebé y... Esto va a ser divertidísimo. ¡Zum! 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 ¡No, no, no! ¡Hoy no voy a poder jugar! ¡Zum! 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 ¿Cómo? ¿Por qué? Porque su y una bebé no se están viendo gorrito, baberito y pañal. Y tú me quieres que cuidar. Así que empieza. ¡Zum! 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 Son 40 pesos, abejita Otra vez te lo voy a apuntar en el cartoncito Y me dieron bastante Ay, vayan, abejita Este juego no es así Tenía que ser rápido Ya me estoy aburriendo más O sea, ay no, no sé ¿Y para qué la mandaba ella? ¡Zoom! 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 ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Esto! Tenía que ser rápido Otra vez, por favor, te puedo pedir ¡Voy a llorar mucho! ¡Si no me haces caso cuando yo te pida las cosas! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Zoom! 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 ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Pole azúcar! ¡Pole chocolate! ¡Si no está bien! ¡Ándale! ¡Si no está bien! ¡No juega bien! ¡Bueno! ¡Mejor no voy a conseguir otra niñera! ¡Zoom! 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 preparen la leche con chocolate, ya, ya metí, ya no quiero chocolate, ahora mejor prepárame una pizza, o un espagueti, o un limito, un arroz, zum zum zum, zum zum zum, no, yo quiero eso, zum zum, zum zum, ah, no sé si me vas a dar otra cosa más rica, zum zum zum, porque soy bebé, zum zum zum, ah, bueno, llévame, vamos, 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 porque soy bebé, zum chiquita, 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 ¿qué voy a comer? espero que sea pizza con espagueti, chiquita, chiquita, zum zum, zum zum zum, ah, que es algo más rico, zum 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 zum, ¿qué es esto? una papilla, ¿qué dice? sopa con pollo de verduras, zum zum zum, zum zum zum, no, no quiero jugar al avioncito, zum zum, ay, bueno, pero está bien, ay, ay, muy bien, soy bebé, zum zum zum, ¿cómo que no me importa que me lo tengo que comer? zum zum zum, dale, ay, no, no, ya no quiero, zum 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 zum, ¿cómo Me falta otro, el de zanahoria, pero ya no quiero, ¿no? Ya llené, ya llené. Sum, 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 sum. Sum, 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 sum. ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¿Entiendes? Ya no tengo para allá. Ya no quiero jugar a esto. O sea, sí, pero ya no quiero comer. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? No me estás pegando, vejita. Ah, por eso me estabas pegando. Sum, sum, sum. Ah, por para repetir la comida. Sum, 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 sum. No, pero ¿qué sigue? Sum, sum. No, yo no me quiero dormir. Quiero seguir jugando. Sum, 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 sum. ¡Zum! 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 ¡Ay! Es que dice que todos los bebés cuando comen, eructan y luego se tienen que dormir. ¡Ay! ¡Yo no quiero! ¡Zum! 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 ¡Ay! Me dijo, ¿eres bebé? Pues yo sí soy bebé. Bueno, entonces vamos a dormir. ¡Zum! 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 No, yo no me quiero bañar No, yo no me voy a bañar Yo no me voy a bañar ¡Zum! 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 ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me dicen que no me quiero bañar! ¡No me voy a bañar! ¿Por qué? ¡Porque no es para tanto! ¡Zum! 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 ¡No! ¡No voy a estar feo! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Déjame pasear! ¡Paseame! ¡Ven paseame! ¡Por toda la colonia! ¡Por todo el parque! ¡Llevaré ya! ¡Ahora! 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 ¡Toye no me puedo ir! ¡Necesito mi osito! ¡Porque yo mi osito debe verlo! ¡No salvo a ningún lado! ¡Ágame el osito! ¡Porque no voy a ir al parque sin mi osito! ¡Ándale, niñera! ¡No! ¡Ándale, niñera! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Manos en la cintura! ¡Que nos damos un tiro! ¡Y ahora todos van a hablar con Cristo! ¡Vaya! ¡Qué súper! ¡Qué súper divertido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Súbeme a la rama! ¡Súbeme por aquí! ¡Susususus! ¡No pueden! ¡Sususus! ¡No! ¡No estoy tan grandota! ¡Soy bebé! ¡Sususus! ¡Ay! ¡Nada puede! ¡Susus! ¡Sus! ¡Ahora sí! ¡No se le pongan! ¡No me voy a decir! ¡Ay! ¡Sus por la corra! ¡No! 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 ¡Qué huele feo! ¡Qué huele feo! ¡Ay, ya! ¡Qué escandalosa! ¡Así nada más fue un gasecito! Bueno, ¿vos? Bueno, si acaso han sido tres. Pero, ¡ay! ¿A poco tú nos dejas un gasecito? ¡Ay, ya no estás exagerada! ¡Qué huele feo! ¡Ay, ya! ¡Qué huele feo! ¡Ay, ya! ¡Qué huele feo! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Lo primero que te dije! ¡Ya me di cuenta que tú no sirves para niñera! ¡Ay! Uy, no, 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 no O sea, mi juego está saliendo súper mal por culpa de la abejita No sabe ser una buena niñera Uy, en serio que estoy súper molesta Uy, no, 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 no Ay, no, se te apocó No, no, mi hija, es el amarillo Los amarillos son mejores No, mejor el otro amarillo, te diré más miel Ay, ya sé Acabo, tengo boca grande La, 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 llegué Ay, hola, mi hijita, ¿qué estás haciendo aquí afuera? ¿Qué? O sea, ¿cómo que Kimi? ¿Cómo que Kimi se cree en el bebé? Ay, guácara, ¿cómo que se hizo del baño a la colchina tan grandota? ¿Y cómo que se cree bebé? Oye, ¿y esa cardiola? No, hombre, regresensela a la vecina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si te crees bebé, entonces te tengo que meter a bañar y todo y a ti no te gusta bañarte cochina ¡No, pues ni modo! ¡No! ¡Con permisito! ¡Parece ya! ¡Ayúdame tú del otro lado! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡No, ya no me voy a bañar! ¡No me voy a bañar! ¡Vámonos! ¡Ándale, niña! ¡Váñase a bañar! ¡No ocupo! ¡No ocupo! ¡Ándale! ¡No! ¡Ay, qué feo de la mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya aquí! ¡A ver, ven para acá! ¡No, no me voy a bañar! ¡Ven a tu guata ya! ¡Ven para acá! ¡Ándale! ¡Cuálca chifrada! ¡No! ¡Bebé! ¡Ándale, bebecita! ¡Vení a hacer! ¡No! ¡No! ¡Ándale! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No estás sacando el agua! ¡Ándale! ¡Váñase! ¡Váñase! ¡Ahí estoy sucia! ¿Cómo no? ¡Soy sucia de ajá! ¡Ay, guaca la cochinada! ¡Vámonos pies! ¡Hola, amigos! ¡Yo me tengo aquí! ¡Soy una gatita muy particular! ¡Me gusta esta! ¡Ya! ¡Ya! ¡De dónde es Titanic! ¡No cabes en mi puerta! ¡Te ahogas! ¡Ah! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo ya! ¡Te ahogaste en mi casa! ¡Ah! ¡Qué bobo, qué bobo, qué bobo! ¡Ea! ¡Bien! ¡Así hasta abajo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Oye, pero fíjate que a pesar de todo esto, lo del baño como que sí fue buena idea porque sí me refresqué, no me había bañado desde hace mucho por estar ahorrando el agua, pero pues no importa ya, ¿verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Ya estoy bañada! ¡Ya no me estoy tocando! ¡Ya estoy bañada! ¡Ya! 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 Lo importante era, era limpiarme los pompitos porque estaba empopiada. ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Te vas a caer! ¡Ándale! ¡Ven! Venga, te seco con la toalla, la cabeza, a ver. ¡Ándale! Y no te me vas a enfermar tan grandota, gatita. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se te ocurre ponerte a jugarla? ¿Quieres una bebé? ¡Mira! ¡Ay! ¡Toda mojada! ¡Ándale! ¡Vente con cuidado! ¡No te vayas a caer! ¡Qué vergüenza! ¡Tan grandota! ¡Me he hecho otro pool! ¡Ay! ¡Mi cascotina! ¡Ay! ¡No entiendo por qué fuiste chismosa! ¡Ay! ¡No me tocaba baño! ¡Un susun susun! ¡Ya sé! ¡Ya sé que estoy limpia! ¡Pero estamos en el 2022! ¡Yo me baño cada dos años! ¡Porque tenemos que estar cuidando el agua! ¡Acuérdate que aquí en Monterrey estamos cuidando el agua! ¡No me tenía que bañar hoy! ¡Quítate ya! ¡Ya estoy seca! ¡Ya! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya! ¡Ya estás lista niña! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya estoy bien hombre! ¡Ya! ¡Ay la bebé! ¿Quién la quiere? ¡La bebé! ¡Qué bonita! ¡Ah! 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 ¡Ya va a ser la hora de la fiesta! ¡Vámonos! ¿Tú qué te vas a poner? ¡Sum! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay bebecita! ¡Sí! ¡Duérmase aquí chiquita! ¡Sí! 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 ¡Aquí estoy! ¡Oiga! ¡Porque ya nos vamos a ir a la fiesta que tenemos de la amiga de la abejita! ¡Usted aquí se queda! ¡¿Qué?! ¡No! Espérate entonces! ¿Por qué? ¡Déjame! Espérame, espérame, espérame... ¡Sí! ¡Bueno! ¡Dania! ¡Estás lista! ¡Dale a Camila! ¡Y dile a todos las niñas! ¡Sí! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Le voy a marcar todas las del ballet también infantil! ¡Ok! ¡Mamí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Allí! ¡Ya estamos listos para la fiesta de la abejita! ¡Ajá! ¡Su amiga! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Me voy a poner dos vestidos! ¡Sí! ¡Ahorita los ve allá! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué lástima bebecita! ¡Duérmase! ¡No! ¡Para empezar los bebés ni hablan! ¡No, no! ¡Ándale! ¡Duérmase! ¡Duérmase, chiquilla! ¡Ya nos vamos nosotros a la fiesta! ¡Aquí te quedas, bebé! ¡No! ¡Ahorita te traigo un biberón, mamachita! ¡No! ¡Ándale! ¡Duérmase! ¡Aquí se va a quedar! ¡Usted es una bebé! ¡No puede ir a las fiestas! ¡Ay, quédese! ¡Bye! ¡Vámonos! 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 ¡No quieras, bebé! ¡Ay! ¡Se me había olvidado que la fiesta de la amiga de la abejita era hoy! ¡Ay! ¡Nada más a mí se me ocurrió ser bebé justo cuando ya tenía el vestido, los zapatos, mi noyos! ¡Ay! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Que vengo un payasas! Si te maravillaste el video, dale a favorita arriba y compártelo! Si quieres tener cualquiera de los dos beneficios osicielen, puedes verlos de la página de Facebook que encuentras con Club de KidsPlay. ¡Recordamos también seguirnos en todas nuestras redes sociales! ¡Nos vemos en el próximo video de Club de KidsPlay! ¡Gracias!